Buenas noches ¿Qué dicen los huesos metálicos? ¡Se jodió esta banca coño! ¿Están en la iglesia sí o no? ¡Sí! ¿Ustedes quieren hacer voz sí o no? ¡Sí! ¿Ustedes tienen gato contento? ¡Se la van a vengar! ¡Dime! ¡Se la van a vengar tu vida hoy! ¿Verdad? ¡Ok! ¡Se la van a vengar! ¡Se la van a vengar! ¡Vamos allá! ¡¿Ustedes cleaning el mercado? ¡Gracias captive! ¡Gracias sera! ¡Sí! ¡Erja aquí! Ya va a vengar a las plantillas ¡ participation! ¡No me gustan, no me gustan! ¡Todo el tiempo! ¡Dejo el tiempo! ¡Mierda! ¡No me gustan, no me gustan! ¡No me gustan! ¡Gracias! ¡Mierda! ¡Suscríbete al canal!